Con las manos en las estatuillas, cuadros de santos y otros objetos dejados como ofrenda a los muertos, fueron sorprendidos un par de supuestos acrílegos bandoleros cuando intentaban huir con el botín. Un civil, aparentemente funcionario del panteón, los cachó en pleno robo de objetos ornamentales de las tumbas. Otra civil les increpa por robarles a los que ya no pueden defenderse. No se vale de que por culpa de ustedes a nosotros nos quieran involucrar en los problemas de ustedes, ¿ves? ¿Para qué te volteas? ¿Qué tiene? Y vas muy contento con las cosas de los que no se pueden defender, ¿no? Por favor, te va a pedir un favor. Sobres. Te va a pedir un favor, pefe. Ya no los quiero ver por aquí, por favor. Yo sé que es un lugar público, ¿verdad? Yo no les puedo prohibir el paso. De plano, estos cuates ya no tienen ni el más mínimo respeto por los muertos, ni miedo a que les jalen las patas por andar de sacrílegos. Otra espantosa cara de la decadencia social en que está sumergida la ciudad.